El amor, me pregunto es por qué, pero es tiempo en el día, y la duda, la duda, quiero sentir y recuperar el tiempo que me quiera, olvidarme de las cosas que importan, voy a bajar, saltar, la soplía, No sé qué me ilusión, no tengo nada solo Soy valiente y tengo fe, no puedo arrepentir Porque la sube recordando, cada beso me amarrando Soy valiente y rellamando, no tomo algo que me guí No voy a entender lo que aprendí, me respetando el camino Soy yo mismo Soy yo mismo No voy a escuchar No voy a escuchar No hay espacio para no quiero, me caminas que me animará Soy valiente de los dolores y niños dolores, cuento mi alma. Soy valiente y tengo fe, con todo mi amor, que no suelo recordar, cada beso de tu amor. Soy valiente en verdad, no hace que pedir, que haces de lo que haces. Soy valiente y tengo fe, con todo mi amor, que no suelo recordar, cada beso de tu amor. Soy valiente y tengo fe, con todo mi amor, que no suelo recordar, cada beso de tu amor. Soy valiente y tengo fe, con todo mi amor, que no suelo recordar, cada beso de tu amor. Soy valiente y tengo fe, con todo mi amor. Soy valiente y tengo fe, con todo mi amor. Soy valiente y tengo fe, con todo mi amor. Soy valiente y tengo fe, con todo mi amor. Yo valiente y tengo fe, con todo mi amor. Yo valiente y tengo fe, con todo mi amor. Yo valiente y tengo fe, con todo mi amor. ¡Aplausos!